Todos, Presidente, sabemos que la división presentada no hace más que dejar en abstracto cualquier otra sanción que esta Cámara establezca. Igual nos parece bien que la Cámara haga una declaración política, básicamente, como lo que tuvo hoy, un gesto político de altura. Así que, Presidente, desde nuestro bloque manifestamos la necesidad de proceder con la aceptación de la renuncia de Emery y acompañar la declaración que la Cámara, a través de la Comisión, ratifique en su momento. Le solicito, Presidente, que la Comisión, independientemente de que la renuncia sea aceptada, se expida sobre la inconducta del señor Diputado, como una señal de que esta Cámara no va a tolerar este tipo de conductas y también, para que quede claro, que mientras estamos realizando estas sesiones por este sistema que tiene presencialidad y que a su vez incluye un recinto virtual en donde cada diputado constituya la Cámara Webex a través de la que transmite, el decoro debe guardarse en todo ese espacio, en el espacio virtual y en el espacio que nosotros habitamos aquí en el recinto. Me parece que esa señal, que estoy seguro todos los bloques acordamos, tiene que quedar manifestada con una resolución de esa comisión, que tal vez no tenga los efectos de la expulsión, que seguramente es lo que hubiera correspondido, pero que tendrá los efectos de sentar un precedente para que estas inconductas no vuelvan a repetirse en este cuerpo. Es el escándalo más bochornoso que nos ha tocado vivir y coincido con las apreciaciones que ha hecho la diputada Lospenato en el sentido de que nosotros no podemos simplemente aceptar una renuncia. Nosotros tenemos que hacer que esta cuestión, este hecho del día de hoy, nos convoque a una introspección respecto a una suerte de código ético en cuanto a de qué manera debemos tener un comportamiento acorde con la sociedad en esta nueva realidad que tenemos de trabajar por las redes. Se dará lectura a la aceptación de la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri. 224 afirmativos, 1 negativo, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, el diputado ha dejado de pertenecer a este cuerpo.